¡Yepa! ¡Yepa! Me puse a bailar conmigo, con los zapatos en la mano Me puse a bailar conmigo, con los zapatos en la mano Y un viejo zapatado, que me da fuerte piso Mucho cuidado con ese bien, que está alegre y anda reto Me lo piso en la cocina, me hizo ver candela Hago un lago de pin, me lo pego, un lago de pin Me lo pego, un lago de pin, me lo pego, un lago de pin Anda ¡Ay, bebé! ¡Uh, uh, 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 uh! ¡Rueno más! Para que no te me duerma ¡Ea, con las manos arriba, ea, con las manos arriba, ea! Y todas las solteras, y todas las señoritas, y todas las divorciadas, y todas las alejas Alce la mano a la que se divorció ayer Y anda peleando con el marido a la pensión del chamaco Y aparte, ¡ya lo demandó! ¡Ah, el hojito, la hojita se está cayendo! ¡Ah, el hojito, la hojita se va a caer! ¡Ah, el hojito, la hojita se está cayendo! ¡Ah, el hojito, la hojita se va a caer! En el arbol de heladera, había una chica bonita Y el viento que se la lleva, se machita, se machita ¡Ah, el hojito, la hojita se está cayendo! ¡Ah, el hojito, la hojita se va a caer! ¡Ah, el hojito, la hojita se está cayendo! ¡Ay, el hojito, la hojita se está cayendo! Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer En el arco de la negra, a mí anda aquí está bonita Que viendo que se la lleva, se marchita y se marchita Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, la hojita se va a caer Ay, la hojita, la hojita se está cayendo Ay, la hojita, oye, amiga, la hojita se va a caer Muerita, hace calor, ¿eh? Ya tú sabes Anda, en pie de la cuesta, mi gente Ya tú sabes, moreno Órale Primo de panza, ¿dónde te fuiste? Ay, 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 ay Buenca más Uu, 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 uu A ver, a ver, a ver, abuelito Anda Ya, uu, 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 ¡Eh ah! ¡Uh!